Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López y estas das noticias en 13 News. Este es el primer robot que trabaja en hospitales. Se llama Pepper. Es un robot recepcionista que trabaja en hospitales. Mide 1.40 de alto, tiene ruedas para moverse solo y es de color blanco. Pepper tiene la capacidad de reconocer la voz humana en unas 20 lenguas y determinar si su interlocutor es una mujer, un hombre o un niño. El costo actual de Pepper es $33,680 dólares, o sea, un platanal. Nairo Quintana y otros ciclistas colombianos están en este momento en el Tour de Francia, pero Nairo es la ficha colombiana a la que todo el mundo le está parando bolas. ¿Usted cree que Nairo gana el Tour de Francia 2016? Opine. Numeral 13 News, arroba Canal 13. Si usted es amante de la lectura, que espero que lo sea, pues esta noticia es buena para usted. ¿Se trata de una nueva aplicación que adaptará los libros para usted? Sí, señores. Es una app francesa creada por una compañía que hace libros digitales. Gracias a esta app, la historia que el lector desee se adaptará a sus gustos, a su vida y a su personalidad, incluso al ambiente en el que está leyendo. Adaptaciones de lectura con las que se puede identificar cada lector con tan solo enlazar la aplicación a su perfil de Facebook o completando una encuesta de personalidad previa a su uso. Así que usted podrá tener su propio punto de vista de la historia que está leyendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No olvide contestar nuestra pregunta y apoyarnos en los premios Kid Choice Awards. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento más 13 News. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.